Y la necesidad de, de alguna manera, empezar a entender que independientemente del color partidario lo que tiene que primordiar es el sentimiento de pertenencia a la provincia. Hoy estamos en una situación muy complicada y hay sectores que priorizan el oportunismo de, el oportunismo partidario o especulan con una desestabilización del gobierno cuando en estos momentos realmente se ve quién está a la altura de las circunstancias. Hoy necesitamos, todos los chubutenses necesitamos que se apruebe un paquete de leyes que le asegure la gobernabilidad a este gobierno. Lamentablemente no se pudo en la última sesión extraordinaria, seguramente en el corto plazo va a haber otra sesión donde esperemos que se tome conciencia real de la situación de la provincia para poder avanzar y darle las herramientas al gobierno para que pueda gobernar. ¿Se solicitó, por ejemplo, que el Ejecutivo se reúna con el Legislativo y lograr esta aprobación, por lo menos del acuerdo fiscal? Sí, lo ideal sería hacer un pacto multisectorial. Ahora, es muy difícil cuando entran en juego estas mezquindades políticas y se especula con la posibilidad de algunos sectores de ser gobierno sin ir a elecciones. Partiendo de esa base es muy difícil llegar a un consenso unánime. Sí me parece que la política tiene un rol protagónico en esta negociación donde quienes por algún interés personal o partidario quieran poner palos en la rueda también se hagan responsables de las consecuencias que puede llegar a tener. A nadie le sirve que la provincia explote. Y hay algunos que por ahí ven alguna oportunidad en ese escenario y no entienden que el perjuicio es para todos. No es para un partido en particular, sino que es para todos los chubutenses.